¡Gracias por ver el video! Todos podemos reír y soñar y ser felices por todas partes Nos gusta compartir, estar con la familia y cantar muy fuerte y que se escuche mi voz Yo te amo muy bonito, a bailar gente conmigo Yo te amo y te respeto, mi canción te la dedico Yo te amo muy bonito, a bailar gente conmigo Yo te amo y te respeto, mi canción te la dedico a ti Para que no tengas miedo Se valiente y no te calles Vive siempre con amor Somos libres y no somos de nadie Lo que importa está en el corazón Yo te amo muy bonito, a bailar gente conmigo Yo te amo y te respeto, mi canción te la dedico a ti Yo te amo muy bonito, a bailar gente conmigo Yo te amo y te respeto, mi canción te la dedico a ti Para que no tengas miedo 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 Yo te amo muy importante, a bailar gente conmigo Cuando tengas miedo Cuando tengas miedo Gracias.